Música Los jóvenes creadores del Chocó somos una gran parte de Quibdó que le da apoyo a los jóvenes que hoy en día necesitan apoyo y ayuda por falta de atención. Y a partir de allí construir obras, coreografías, mensajes en donde podamos rescatar jóvenes de la violencia para que hagan un cambio positivo en sus vidas. Música Esto fue una convocatoria de la Bienal de Danza de Cali junto con el Ministerio de Cultura. Me llamamos Anuki, siete bailarineses de la Corporación Jóvenes Cláveres del Chocó. Con la maestra de maestras, Germina Coni, que viene de Senegal, de África a Senegal. Ella nos mostraba los pasos pero nosotros los hacíamos normal. Y en algún momento algunos pasos eran de nosotros pero ella los modificaba a su manera y nosotros lo hacíamos como ella hiciera normal. Y ella nos decía, nos da uno o dos pasos y con esos dos pasos montamos una coreografía. Música De todas maneras, la danza es un territorio común con los danseos de Chocó y de África. Ellos han todo de suite, bien sûr, lo que yo hago, no es la danza tradicional, sino la danza moderno, la danza de hoy. Pero en tant que danza, ellos han todo de suite comprendido los pasos. Bien sûr, ellos han tomado el tiempo de aprender y de profundizar. Pero un buen danza, si hay un buen danza, se adapte a todas las danzas. Es como una nueva lengua que hay que aprender con el cuerpo. Pero yo he encontrado muchas conexiones entre los danseos, entre los danseos del mundo entero, los buenos danseos. Música Hacíamos rituales en la playa con una vasija de leche, la tirábamos al mar. Todo era como muy, muy espectacular. Una zona como muy, muy bacana. Y a partir de ahí, eso permitió que la creación fuera muy fluida. En donde la maestra venía y nos enseñaba sus técnicas, pero que también conocía nuestras técnicas. Música Y a partir de ahí, ellos ten he encontrado muchas conexiones, y he encontrado que era la Colombie noire. Sueño profundamente ser bailarín profesional y profesionalizar a muchos niños, niñas, jóvenes y adolescentes de mi departamento y del Pacífico Colombiano. Sueño con brindar todo el apoyo necesario para mi departamento, poder sacar jóvenes de la violencia y que hagan una transformación positiva en sus vidas. Por el cuerpo vamos a contar nuestra historia y nuestra realidad. La danza, es la disciplina, es la disciplina de la vida. Y entonces, yo la inculco, yo lo muestro primero por mi, porque soy una persona muy disciplinada en mi vida. Y creo que la danza reunió el mundo, lo que los políticos no han llegado a hacer.